¡Suscríbete! 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 En ese escenario, A Berardón Australia, Galichia. Con esta rebuena avanza le망zamos feliz día a ti. Madre querida y Madre Dada. ¡Feliz día mamá! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo baila? ¿Cómo avanza? ¡Eso es valiente la danza de nuestros pequeños! De primer lado, nivel primaria. ¡Eso es valiente la danza de nuestros pequeños! De primer lado, nivel primaria. . ¡Eso es valiente! ¡Vaya! Vamos, vamos, vamos ¡ey! ¡Seguimos, seguimos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De esta manera celebra, Lía de la Madre, la institución chingera Zuni, de Pucarca, ¡alentos! ¡El mejor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Felicidad! ¡Aplausos!